Leave your entries in the subreddit pros And now I submit In the next episode of Loay ¿Puedo jugar a la selección argentina? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa, boludo? Siempre un pelotudo que me dice lo mismo, boludo Por favor, hola Por favor, boludo ¿Cómo va en el chat? Ay, por favor ¿Y este corte? ¿Me lo cortaste como 10 días el pelo, boludo? Cierren el orto, boludo No, ya está, me cansé, chau Pinché la bola Ah, estoy muteado, boludo No, hoy estoy, no, hoy estoy Hoy lo quiero pedir, hoy lo tengo que pedir, boludo Sí, me corté el pelo, boludo ¿Qué corte es? Este, la verdad No, no, chat, la verdad que... Que nada, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué cuentan, boludo? Estuve re enfermo, boludo Estuve pidiéndolo Lo quise pedir estos días Fui al cine de mierda, fui al cine Fui a ver una película de mierda, boludo Y me refrié, amigo Fui a ver La Monja Malísimo, La Monja, boludo Yo no entiendo quién carajo hace películas de terror hoy en día Un mobólico, un tonto, un bobo, un bobo Una persona que le hace... ¡Oh! Y se asusta, boludo ¡Oh! Así No, no, qué película de mierda, boludo En el medio de la película me puso a ver cuánto duraba Porque quería que termine, boludo Estoy hecho pija, boludo Miren estas medias todas No CDT No están CDT, eh Son lo contrario CDT estas medias ¿Y esa banana en el sillón? ¡Es verdad! ¡Es una banana, boludo! ¡Es verdad! Me olvidé de comerla Está en la mañana esa banana, boludo Porque me duele la espalda Es así ¿Vieron? Entre el culo Entre las bolas y el ano No, ¿Vieron? Esa curva que está ahí Arriba del culo Me duele Me re duele Me duele mucho, boludo Me duele mucho la espalda Y Dicen que el potasio Te hace Eh... ¿Qué tenía que ver, no? Pero dicen que Que el potasio Es para... ¿No? ¿El potasio es para los calambres? Putas chulas Videos border Audios pedófilos Memes violines Es un montón ese concepto ¿Qué es esta virgada? Por Dios Él dice El decepcionante parque de Pokémon En Nueva York ¡Ay, coño! ¿Parque de Pokémon? Creo, algo así ¿Qué fue esa interacción con tu amiguito? Cuéntanos ya yo Me acaban de destapar Desentierran a sus muertos Para cambiarles de ropa Por Dios El cuerpo si es evidente Estoy cansado, jefe Pedilo Es fuerte Huele fresco Y con una brocha Se le... ¡Ay, por favor! Boludo ¿Qué gore? ¿Qué hiciste? Quitan los... ¡Ah! Así estuve yo esta semana, boludo Eh, güey Este lo repidió Ay, basta, boludo ¿Qué es que nos juntamos con Nacho? Hablamos como Maxi Miller Se colvió un concepto, pero... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué asco? Ah, sí No digan nada Silencio despacio Espera, 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 espera Espera, ¿qué asco? Voy a ver primero Voy a ver primero Para ver qué es Es asqueroso No me vencen las caras del resto ¡Ah! ¡Manchi! ¿Qué es eso? Ya salí Lo pido ¡Ugh! ¡Casi! Boludo Es banana Pisa una banana pisada ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? Ay, ay, ay ¿Qué asco? ¡Suavenmente! ¿Despacio? ¿Con una... ¿Con una sola mano? ¡Venga! ¿Hace videos todavía Maximilair? ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Ay! No, se trabó el mixera Listo La cagaron todo Boludo La cagaron ¿Qué hicieron? ¿Despacio? ¿Estás en esta casa? ¿Dónde estás? ¡A la luz del mediodía! ¡Piéndolo, bludo! ¡Gordió! La música ¡Qué pisado, bludo! ¡Esto es el cuarto de Riley! ¡Uy! ¡No, no! ¡No! ¡Taco en la uja! ¡Piéndolo, bludo! 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 ¡Gracias!